Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Esto sí que ya lo quería! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 ¡Estáis tontos, eh! ¡Vais a salir en todos los periódicos! ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Vamos! El ha salido la cadena Sí, sí, ese es la No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta señora tiene 75 años y está cabreada, señores, está cabreada Sí, sí, ese es la No, 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 no No, 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 no No, 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 no